Y entonces me da el, sí, y yo veo, y es el teléfono. Y yo, ok, muchas gracias por lo tomar en cuenta. Yo andaba indigna en, no, mijo, ya fuiste, pobrecito de ti. Se baja y todo, abro la ventana y tiro el papel. ¡No! Dios, te rojo. Y me voy. ¿Cuándo pasa este muchacho de ser tu bajista a ser tu pareja? De ser tu mejor amigo y que se conocían sus historias mutuamente porque se conocían sus historias mutuamente. Esta sí es la verdadera novela de mi vida. La voy a platicar. ¡Venga! Somos los mejores amigos de siempre. Padrísimo nos llevábamos todo. Y en algún punto medio nos empezamos a enamorar y empezamos a salir. Pero a la par de algunos meses, o sea, honestamente fueron como tres meses. O sea, no, no, no dábamos el paso de ser novios porque no es que es mi amiga, no, es que está más chiquito que yo. O sea, pendejeando, pero como que salíamos mucho y la mirada coqueta. Y luego un día que el Kiko y, ¡ay, no! Pero espérame, es que no. Y aparte yo ñoña y él también, pero bueno. Pero de repente teníamos clientes que iban a los bares muy seguido y muy seguido y muy seguido. Y de repente unas amigas mías me dicen, vimos a Isaías en el cine con una muchacha. Y yo me sentía altamente traicionada porque pues yo sentía que teníamos algo importante. Aparte mi mejor amigo, ¿verdad? Y yo decía, no, no puede ser. Pues sí, ahí estaba el muchacho con una de las clientas del bar, que esa clienta empezó a ir más y más y más. De casualidad. De casualidad. Y Isaías así, ¿verdad? Están tocando y así como que chingas a 20. Y yo como, ¿qué pasó? Y yo le pregunté, pero yo sí soy muy directa. ¿Qué pasó? Y entra en la cola entre las patas. Sí, totalmente. Porque aparte la verdad es muy ñoño. O sea, ni siquiera es bueno para eso. Entonces como que, ¡ay, no! Sí, que no. Entonces yo digo, ¿sabes qué? A mí esto no me gusta. Me súper indigno. Y este... Y lo corres del grupo. No, no lo corrí del grupo, fíjate. Pero me súper indigno y como que ya no tienes derecho a nada conmigo. Perdiste tu oportunidad. Era traicionero. Y la chava, pues como le gustaba la jarrita padre, pues iba bien seguido, bien a gusto. Y entonces de repente ya cuando acordé, ya mis amigas me dijeron, es que ya lo vimos. Ya anda con ella, ya anda con ella. ¡Checa el fotolog! Y para mí era la tortura porque veía una foto del fotolog y hasta el otro día podían subir otra. Entonces era la espera de que ahora que va a subir. Bueno, los gold podíamos subir varias. Sí, pero tú eras rico amigo, nosotros no. Entonces total de que yo decía, no puedes, entonces ya anda con esta muchacha. Y entonces ya un día le dije, bueno, ¿andas con la muchacha? No, porque todavía me decía que no, desgraciado. Y total de que un día me dijo, no, pues sí ando con ella. Y yo, pues, he broke my heart. Y ahí fue cuando me fui al psicólogo. Porque yo decía, o sea, ya me estaba enamorando. ¿Antes de eso habías tenido novios? Sí, sí, ya había tenido novios y todo. Pero también a las de novedosa. Sí, porque pues como que es que siempre ha habido mucha química, tú sabes. Pero muchas y padre. Y aparte eres una mujer muy bonita y muy simpática. Muchas gracias. ¿Cuántos fueron tus primeros novios? Ah, yo tuve novios de la seco, manito. Pero de manito ciudad. La seco. Pues sí, la verdad, yo siempre fui muy ñona. O sea, yo la verdad es hasta... No, y aparte tu mamá muy conservadora también. Amigo, yo casi hasta los 25 tuve mi primera vez. Entiéndeme la ñoñería. O sea, sí, de verdad que siempre he salido del huacal, pero en otra manera. Yo soy alegre, fiesta, vénganse al pedo y el cigarrito. Nunca el pedo, nunca la putería. No sé si porque estaba gordita y no me sentía segura o porque realmente que yo creo más es... A mí sí me... Yo sí tenía aquí a mis papás de no, hasta que te cases, mira Dios. O sea, a mí sí me hacía eco. Yo me estoy guardando para darme caso. ¿Te estás guardando? Todavía. Sí, que bueno, yo entiendo que sí. Ya pronto llegará, amigo. No, amigo. Pero nos va a llegar la senectuda, amigo. No, pero yo sí como que muy ñoña, muy conservadora en eso. Yo sentía como que tenía que llegar. Más que fuera especial. Sí, que fuera especial. Ese era todo mi show. Yo sí creía en esos perros de hadas de Disney. Que fuera amor, que fuera todo esto. Claro. Pero... Anda con esta muchacha, tú te vas con el psicólogo. Y yo voy con el psicólogo. Lloro mucho. Me costó mucho trabajo porque yo sentía que era una traición de amigo y de amor. Yo decía, ¿por qué si no me ibas a querer? Me enamoraste. Jugaste conmigo. ¡Claro! ¿Por qué jugaste conmigo? No te explico. Entonces yo ahí empecé a componer. Tampoco daban el paso. Tampoco dábamos el paso. Yo no era de dar el paso. Yo estaba esperando que ñoñoño lo diera. Pues estaba más chiquito que yo. Después ya... Bueno, anda con ella. Después resulta que pues ya se casan. Y todo el show. Viene Pau muy rápido. Y tras, bien chiquillo. Él tenía como 20 o 21 años cuando nace Pau. Entonces yo ya para entonces pues ya nomás lo vi. Y dije, ay, mi hijo, no sabes en la que te metiste porque pues muy chamaco para ser papás. O sea, son niños cuidando niños. Pero pues bueno, así le tocó a él. Y yo por un lado, pues, ah, para esto ya la muchachilla le dice a ella, no quiero que estés ahí con ella. Y que no sé qué. Y yo le decía, pues es que no hubo nada en realidad. O sea, sí, como que las ganas y como que bien padre. Pero nunca dimos el paso. O sea, no hubo nada. La verdad es que puede estar tranquila. Pero no, no estuvo tranquila y Santi, y Santi, y Isaías se terminó saliendo del grupo. Entonces pues ya entra Larry, Ángel Cárdenas, que es el que era bajista de Priscila Sus Balas de Prata. Y fue cuando ahora sí viene Morocha con todo. Y fue cuando grabamos y el Far y todos estos cambios. Y yo lo dejo de ver como dos años. Y un día, saliendo de un lugar, de una presentación, me lo encuentro afuera de unos tacos. Porque claro, tenemos que terminar en los tacos. Claro. Es más, ahí en el chino las hamburguesas en revolución, por supuesto. Entonces ahí. Y yo cállate, como si fuera Pandora en cómo te va mi amor. Fue un encuentro tan pequeño. Y yo, ya ve. Entonces yo lo veo y yo, te encontré un poco más. Y luego me decían estos cabrones, ahí estáis ahí, ahí estáis ahí, salúdalo. Y yo, ay no, no, no. Si quiere que venga. Si quiere que venga. Y yo ya tenía novio, tenía un novio argentino y así padre. Y él, no, no, quién sabe qué. Y se acerca él, muy valiente, y me saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ya te he visto en todas partes. Ya empezaba, no me arrepiento y tal y cual. Y ya te vi, que no sé qué. Y entonces, nos quedamos platicando y todos empezaron a ir. Y yo, qué cabrones. Y yo, ya me voy. Entonces le digo, oye, yo ya me voy. Y me dice, oye, ¿me das un ride? Vivo aquí cerquita. Y yo, claro que no. Luego te pegan a grugas. Por favor, es que mira, no pasan en taxi. Pues mira todo el tiempo que tengo aquí. Y le digo, no, porque estás platicando, pero no, no. Ándale. Y yo, bueno, pues sí, pues qué tiene, ¿verdad? Lo llevo. Y en eso me da un papelito. Y me dice, aquí está mi número, cualquier cosa. Si un día te quedas sin bajista, me encantaría otra vez tocar contigo. Y yo digo, mira, yo ya tengo una niña y bien padre. Y yo, y ahí yo, ya sabes. Y la mamá. Eres feliz, eres feliz. Ay, no, ay, no. Y total, pues tengo una niña muy bonita. Y yo, no, no es feliz este pendejo. Y total de que ya me da el papelito con su número. Y yo, inalcanzable mujer. Pero, ¿ya estabas separado ahí? No, él estaba felizmente casado. Y lo llevaste a la casa de la señora. Y yo lo llevé, yo lo llevé a sus depas. Y entonces me da el, sí, y yo veo y es el teléfono. Y yo, ok, muchas gracias por lo tomar en cuenta. Yo andaba indigna en, no, mijo, ya fuiste, pobrecito de ti. Se baja y todo. Abro la ventana y tiro el papel. Y él, no, dios, te rojo. Y me voy. Y entonces en eso, pasa un tiempo, sale, no me arrepiento. Empezamos con las giras y me dice, Ángel, mira, ¿sabes qué, amiga? Yo te adoro, te quiero mucho, me encanta el proyecto. Pero este, de empezar el grupo y el sencillo y tal y cual. Yo ya lo viví con Priscila. Yo, este proceso me da huevo. Y yo, no, no te vayas, por favor. No, manita, es que yo ya me quiero quedar aquí. Ya no quiero viajar tanto. Y pues sí, tienes razón. Pero nos estuvo apoyando todo. La verdad es que es una chula. Toda su familia los adora, los Cárdenas. Total, pues hicimos audiciones de bajistas. Y como cosa hecha adrede, ninguno me gustaba, ¿verdad? O no tenía imagen, o no cantaba, o no tocaba chido, o no traía sabor, porque para la cumbia necesitas un sabor. Y no, y me dicen estos, los músicos, torero. Y ya sabes, todo el género y todo. Ándale a Isaías, hombre, ya no sé qué. Y me dicen, ya le hablamos a Isaías y ya se saben las canciones. Y yo, no, hombre, ¿por qué? Ándale, audiciónalo, pues nada, pierde. Y yo, bueno, pues lo voy a audicionar, pobrecito. Pero no va a quedar, desde ahorita les digo. Yo no quiero broncas y con la esposa y tal y cual. Porque, pues, me tiraba el Grinch, ¿verdad? Entonces yo decía, ay, no, qué huevo, tener broncas. O sea, porque yo ni qué onda con este chavito ya. O sea, ya fuiste. Y entonces, y yo estaba muy enamorada de mi novio. Entonces yo, nada que ver. Y, y total, la audición, y claro que era el indicado. O sea, claro que se sabía las rolas perfecto. Su voz, con mi voz, hace un match chingoncísimo. Baila, nomás de voltearlo a ver que ya sabía que yo quería un cambio de ritmo y tal. Pues tantos años. Y yo, uy, me caes tan mal, Isaías Torres. Pero me cagas, uy. Me dice, bueno, ¿eso es un sí o qué? Y yo, ¿cómo andas de jale? Y él trabajaba justo en ese momento con Roque, el que estaba en Cumbia All Stars. Sí, saludos a mi compadre Roque. Mi amado hermano. Y este, con Ricky Rick y toda esa raza, ¿no? Entonces. Me lo encontré hace poquito. ¿A quién, a Ricky? No, a Roque. A Roque. Con sus tenis. Claro, con todos los sneakers. Sí. Me lo encontré donde. Bezos, hermano. En un restaurante ahí en Plaza Fiesta. Ah, de ricos. Uno ni acercarse a sus rumbos. ¿Qué va a ser, hombre? Oye, pues, total, este, ya, lo contrato. Me, me, me embaló en tono y digo, lo voy a contratar, pero ¿sabes qué? Yo tengo que hablar con tu esposa. ¿Por qué? Le dije, porque yo no quiero broncas, güey. Y esto es de viajar, es de confianza. Y es chamba, sí. Y es chamba y mira. Y, y quiero conocer a tu hija, mamá. Mucha curiosidad. Ah, bueno. Entonces, pues, ya fui a su departamento. Abro, 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 abro la puerta y dice ahí, así, ¿cómo estás? Y no sé qué. Y en eso, este, sale Pau así entre las piernas. Dice ellas, hola, tía. Y yo, hola. ¿Cómo estás? Y oye, dice Isaías que Pau era la más tímida del planeta Tierra. Dice, cuando venían personas, ella se iba y se recholaba en su cuarto. Ahí se me quedaba viendo, y se me quedaba viendo, y se me quedaba viendo. Y fue y se me sentó en las piernas. Y yo, pues, yo no sabía nada de ese background. Entonces, yo, ay, qué lindo, Pau. Y que no sé qué, y cómo te llamas y tal, igual. Ay, qué bueno. Y ven a mi cuarto. Entonces, Isaías se queda así y sale la mamá de Pau y dice, ¿a dónde van? Y yo, hola, pues, vamos al cuarto, al cuarto de Pau. Y yo, no, pues, sí, no se puede. No, sí, pero es que ella nunca, o sea, jamás, nadie puede entrar a su cuarto. Pero hicieron click. Hicimos un click increíble hasta la fecha. Yo siempre lo he dicho, es mi hija, la niña que nunca tuve, mi primera hija. O sea, porque en realidad fue un click que tuviste. Andaba conmigo para todas partes. Se quedaba a dormir en mi casa a dormir. Este, ya llegaban sus papás y no, por favor, no, que no vengan. Y se quedaba una semana. O sea, en la huerca estaba feliz en mi casa y bailábamos como las princesas. Y le enseñé a cocinar y tal y cual. Y era fascinante. Y, pues, nunca jamás me imaginé que luego iba a ser la madrastra. Y hablaste, y hablaste con la señora. Con la señora. Y le dije, flaca, cero broncas. Yo, nada que ver. Mira, nunca pasó nada. O sea, también que el relax se impere aquí. Por favor, mira, yo tengo mi relación. Mi padre, pues, padrísimo. Y ahorita nos está viendo. Está diciendo, mira, la nada que ver. La nada que ver. Mira, la nada que ver. Maldita traición, era fan de su relación. Fan de su relación. Total, no, y realmente fue nada que ver. O sea, y nos llevamos todos muy bien en familia. Pero resulta que justo pasan los años y toda la familia morocha convivíamos y todo. Y resulta que a mí me ponen el cuerno. Yo andaba con mi baterista, que tú lo conociste muy bien. Y andaba con él y me puso el cuerno. Pero también a Isaías le ponen el cuerno. Entonces, resulta que él se divorcia y yo dejo de andar con mi ex novio. Entonces, todavía como mi ex novio me debía dinero, siguió en el grupo. Hasta que pagara. Pues, hasta que. Yo sirvo en saludos porque nunca me hizo nada. No, nada de saludos. Saludos. Algo mal, Lalo. Sí. Ay, saludos. Pero, entonces, hasta que no me pagara, yo dije, no, porque si no, este, ¿cuándo me va a pagar? Nunca. Y total, ya. Ya le dije, bueno, ya con esto tengo, vámonos. Y adiós. Pasa el tiempo, pasan los años. Isaías empieza a salir con unas chavas. Yo ya había cortado con un argentino. Estaba saliendo con otro chavo. Estaba en la política y todo. Y a Isaías me hablaba mucho cuando se divorció en el proceso porque yo le dije, mira, ve con mi psicólogo. Este me ayudó mucho. Y es buena onda. Y luego me hablaba, me decía, oye, pues voy a salir con Pau. Y necesito que me acompañes porque, pues, luego como la llevo yo al baño. Y yo, pues, si es cierto, de verdad, pues vamos al cine. No, pues vamos al circo. Vamos así. Porque su mamá, pues, ya es más grande y tiene, aparte, una hermana especial, Isaías. Entonces es más difícil. Y sus hermanos, pues, todos casados. Entonces, como, pues, mi amiga. Y, pues, Pau quiere mucho a Caro. Pues vámonos. Y cero que ver, o sea, estábamos en la tía. Es más, mi hermano Isaías. O sea, sí. Y la niña. Y un día Pau dice, tía, ¿por qué no tienes un príncipe? Porque traía esa onda. No tengo que te ver a ti. Era su príncipe. Y, este, y le digo, no, pues no tengo un príncipe. Pues, pues, ¿por qué no? No conozco ningún príncipe por aquí cerca. Y me dice, es que sí hay príncipe, cerquita. Y luego le digo, ¿y cómo sería mi príncipe ideal? Y me dice, pues, muy guapo. Le digo, sí, así uno moreno como Aladino. Y me dice, sí, pero no, a mí me gustaría un agüerito de ojos azules. O sea, la huerca de seis años. Haciéndola de año. Y así, y yo. No, nada que ver. A mí no me gustan los güeros. Y de veras, siempre decía que no me gustaban los güeros. Y, ay, tía. Bueno, entonces de repente yo iba por el colegio. Y mientras yo le estaba preparando la comida o algo, ella se lavaba las manos y luego me decía, ay, tía, ven, ven, mira, mira qué hay aquí, qué apareció. Unas flores del colegio arrancadas o un chocolate o algo. Se me hace que tienes un amor secreto. Se me hace que hay un amor aquí. Y un día me dice, le digo, y se dice, oye, ¿por qué Pau me está diciendo todas estas cosas? Ya no le estás diciendo cosas, tú. Es que yo no le he dicho nada. Pero a mí no, o sea, ya para estos, Isaías tenía como cuatro años de divorciar. O sea, pasó un montón de tiempo. Y dice, a mí no se me haría mal la idea de retomar lo que habíamos empezado. Y yo, ay, no fue nada. Exacto, relájate bastante. No, pero ¿por qué? A ver, ¿por qué no? Y yo, no, ¿por qué la amistad? Y me dice, ay, por favor, hemos pasado de todo. No creo que se echa a perder la amistad. Nada más que cuidado, porque si me dices que sí, yo me acaso contigo y yo te espero bien, pendej. Claro que no. Y total, no y no, y yo no quería, porque yo sí me da, a mí sí me daba miedo. Como que voy a perder a Pau, voy a ir a mi amigo. No, no, total, un día me dice, ya, ¿quieres ser mi novio? Y yo, ay, y yo te digo la próxima semana, ay, bien antigua, bien mal. Me fui de viaje a Houston, regresé a los 10 días, y me dijo, ¿qué onda? Y sí, ahí fue donde descubrí que lo extrañaba mucho. Dijiste, va. Y dije, pues chingueso, madre. Y pues órale, y pues mira, ya vamos a cumplir nueve años de casados. Empiezan ya la relación. Y Paula más feliz, porque decía, yo fui la... La Celestina. La Celestina, claro, la que armó ahí. Y ella estaba muy feliz, porque bien padre, y la verdad, la familia de Pau lo tomó muy bien, porque decían, oye, qué mejor, que sabemos que Caro adora a Pau, Pau adora a Caro, no es una mujer que le vaya a faltar nunca al respeto, la va a cuidar realmente, no va a ser esa madrastra de quítate, o sea, al contrario, casi creo que pela más a Pau que a ellas, casi creo que veo a esas ellas para ver a Pau, o sea, será bien lindo, entonces, pues estuvo muy, muy padre. La verdad es que ya las broncas que tuvieron ellos como expareja y papá separados y tal, que en todos los hay novelas, pues bueno, yo siempre la verdad me mantuve como muy aparte, y por eso hemos tenido una relación cordial. No te puedo decir que volvimos a ser amigas, porque no es cierto, digo la mamá de Pau y yo, pero sí, la verdad, siempre con mucho respeto. Siempre buscando lo mejor para la niña. El día que fue a sus 15 años que a mi niña le tocó en pandemia, pobrecita, pero nos juntamos todos, nos pusimos de acuerdo, ella y yo. ¿Qué le llevo yo? ¿Qué le llevas tú? Pues yo tengo estos patrocinios y yo tengo no sé qué, y vamos, y los taquitos, y el que el pastel, y la festejamos juntos a los 16 igual, y pues siempre he sido como cordial. ¡Gracias!